Después de la apertura de Paseo Capital, se instalaron semáforos peatonales para la facilidad y seguridad de los visitantes. Sin embargo, los ciudadanos se han estado quejando de los automovilistas por no respetar dichos semáforos. Nosotros al ir al lugar nos dimos cuenta que en uno de estos son los peatones quienes no respetan, y en los demás fue necesario asignar oficiales de tránsito para que los automovilistas se dieran el paso. ¿Y tú, como peatón o como conductor, te ha tocado ver alguno de estos incidentes en estos semáforos? Si es así, ¿tú los has respetado? Con imágenes e información para tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil.